¿Acusan a Rusia de ataques cibernéticos a compañía satelital? ¿Ingeniera de origen mexicano vuela al espacio? ¿Y qué pasó con los depósitos milagros de BBVA? Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para este 10 de mayo de 2022. ¡Feliz Día de las Madres, por cierto! Gran Bretaña, Canadá y la Unión Europea emitieron un comunicado acusando a Rusia de un ataque cibernético en contra de la compañía satelital Bayazat a finales de febrero, justo antes de iniciar la invasión a Ucrania. El ataque provocó cortes de comunicación indiscriminados en este país y también afectó a los parques eólicos y a los usuarios de Internet ubicados en Europa Central. En Canadá, la Oficina de Competencia presentó una solicitud para bloquear la compra de Shaw Communications por parte de Rogers Communications por un total de 26 mil millones de dólares, diciendo que el acuerdo conduciría a un peor servicio y un incremento en los precios. La investigación del buro, iniciada en marzo de 2021, encontró que la adquisición eliminaría la oferta de planes de bajo precio para dispositivos móviles como Freedom Mobile por parte de Shaw. La adquisición ya había sido aprobada por la Comisión Canadiense de Radio, Televisión y Telecomunicaciones. En Estados Unidos, la Unión de Libertades Civiles llegó a un acuerdo sobre su demanda con Clearview AI, en donde acusa a la empresa de violar la Ley de Privacidad e Información Biométrica de Illinois. El acuerdo impedirá que la empresa venda sus datos biométricos a la mayoría de las empresas privadas de Estados Unidos. Clearview además dejará de ofrecer pruebas gratuitas a agentes de policía sin la aprobación del empleador. Clearview también creará una opción de exclusión para los residentes de Illinois para que sus fotos no aparezcan en los resultados de búsqueda. Este 9 de mayo, muchos clientes de BBVA reportaron la aparición de depósitos no esperados en sus cuentas, pero tristemente no era una cooperación para que le compraran regalos este 10 de mayo a sus madrecitas. De acuerdo con el banco, fue un error humano en donde algunas operaciones de compra realizadas recientemente con tarjetas de débito no fueron cargadas a las cuentas, por lo que los cargos se reflejaban como saldos a favor. Si fuiste uno de los usuarios que fueron temporalmente beneficiados, recomiendo no gastes de más, ya que este dinero te será retirado de tu cuenta. Blue Origin presentó la tripulación de su próxima misión, la NS-21, el quinto vuelo del programa New Shepard y el 21 en la historia de la compañía. Y entre las seis personas que viajarán al espacio se encuentra Katia Echazarreta, originaria de Guadalajara, quien con sus 26 años se convierte en la mujer estadounidense más joven en volar al espacio. Katia es una ingeniera eléctrica e informática, así como divulgadora de ciencias con programas en línea, y fue seleccionada entre más de 7 mil solicitantes de más de 100 países para volar en el New Shepard. Los otros miembros de la tripulación son Evan Dick, Hamish Harding, Víctor Correa, España, Jason Robinson y Víctor Bescobo. Esas fueron las noticias y ahora pasamos a la discusión. Y la noticia que yo encuentro más positiva, y algunos dirán que de repente nos estamos trepando a caballo ajeno, tiene que ver precisamente con el viaje al espacio, el NS-21, que se está anunciando, y con la presencia efectivamente de Katia, la cual es de origen de ascendencia mexicana. Desde niña viajó a Estados Unidos, se menciona que creo que fue cuando ella tenía 7 años, o sea, hace 19 años, cuenta actualmente con 26. ¡Ay! Me salen todavía las matemáticas. Y precisamente ella menciona en esta entrevista, la liga ya saben que la encuentran en las notas del episodio, ya sea en audio o en video, y menciona pues parte de su trayectoria. No ha estado trabajando, es una ingeniera muy bien establecida, ha hecho colaboración con distintas agencias, hace programas de divulgación de ciencia en plataformas. Estuve buscando algunos, pero no los encontré. Yo creo que la información por ahí, tal vez yo necesito la liga directa, ya que mis habilidades de búsqueda de información tal vez no sean las mejores. Cosa extraña si hago un programa donde reportamos las noticias y hacemos mucha investigación, pero bueno. Y bueno, es una nota yo creo positiva, porque también es algo un poco aspiracional. Probablemente hay algunas personas que digan que como no está saliendo de una misión al espacio por la NASA, los filtros han sido menores, y ella forma parte de un programa que se hizo precisamente con una convocatoria, y aquí se mencionaba que fue seleccionada entre 7000 solicitantes de más de 100 países para volar en esta misión. Efectivamente, tal vez no falta por tantos filtros de preparación como los astronautas de la vieja guardia, estamos hablando allá de los 50, 60, 70 y más. Pero a final de cuentas esto es parte del mismo programa que ayuda a la democratización de los viajes al espacio. Recordemos que actualmente tenemos distintas campañas, tenemos distintas personas que están buscando hacer el turismo espacial más accesible, y tenemos campañas, tenemos a Elon Musk que busca colonizar Marte, en el momento en el que sea capaz de mandar a alguien a Marte que lo mande o que él mismo se vaya por allá. Por favor, quedemos con palabras todo lo que he estado trabajando muy duro durante los últimos años, precisamente para lograr. Tenemos también la compañía de Don Amazon, precisamente el cual ha estado a cargo, y él es precisamente su proyecto del cual estamos hablando, y con el cual se va a lanzar esta misión. Es parte de Blue Origin, y concretamente es la misión número 21 que va para allá. Y tenemos otras campañas que, por ejemplo, tenemos por parte de Virgin Space, en el cual tenemos viajes casi al nivel de la órbita de la Tierra. Pero bueno, todo esto es por un esfuerzo, y tienen distintas misiones y distintos objetivos. O sea, esto no es nada más una misión de vamos a viajar al espacio para que vean qué bonito está por allá. Entonces aquí se busca que también se fortalezca este sector espacial, que la iniciativa privada sea, participe de esto, precisamente para que no caiga todo en los gastos de las instituciones de gobierno, los cuales se podría alegar que ha quedado un poco retrasado en comparación con lo que se logró en los años anteriores, en los 60s y 70s particularmente, en la carrera espacial. Muchos decían que gracias a cómo se hizo la propulsión, válgame, el lanzamiento de estas misiones en su momento, pues ahorita ya deberíamos estar en Marte, cosa que no ha pasado. Pero recuerden que había un propósito muy claro. Teníamos una guerra fría, teníamos misiones, precisamente hace poco se celebraron y se conmemoraron fechas en las cuales, por ejemplo, tenemos el lanzamiento de Sputnik. Esto precisamente le cae como balde de agua fría a las autoridades estadounidenses, por lo cual dicen, bueno, ya nos ganaron en mandar un satélite, ya nos ganaron en mandar una persona al espacio. Nosotros tendríamos que ser los primeros en llegar a la luna y en la ausencia de una carrera espacial, pues esto ha pasado a un segundo o tercer término o las personas que participan en estos programas, pues podrían decirte que ya esté hasta el último nivel. Por eso no es necesario que la iniciativa privada se encargue de esto, pero efectivamente si ellos buscan una manera en la cual puedan hacer exitoso y redituable el manejo de estos viajes, pues a final de cuentas puede ayudar también y colaborar con el desarrollo de otras misiones que se llevan a cabo y que sean ya con fines más científicos, si queremos decirlo de alguna manera. Y desde luego para el desarrollo de nuevas tecnologías para facilitar esto como el uso de cohetes reciclables, que también no es algo precisamente nuevo, no fue idea de Musk, pero es algo que precisamente se ha impulsado más gracias a esta nueva carrera por la privatización del espacio. Pero bueno, ustedes qué opinan de esto? También les emociona como a mí el dicho de que cada vez haya más personas y con más capacidad las que están yendo al espacio se está democratizando esto o es nada más este peleas entre millonarios en el cual se avientan los billetes para ver quién planta su bandera en la siguiente, el siguiente cuerpo espacial. Déjenme en los comentarios que me interesa saberlo. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil la información de este episodio, recuerda que nos encuentras en Alexa, en Apple Podcast, en Spotify, en Acast y en cualquier lugar en donde se escuchen podcast. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el próximo programa y de eso que tengas un maravilloso martes.